vamos 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 que acabe pronto la intro necesito necesito entrar en escena de necesito contaros exactamente qué pasa por mi vida por mis circunstancias emocionales qué pasa crack es cómo estáis bueno hoy vamos a ver vamos a ver vamos a ver que ya sabéis que esto de repente funciona todo de repente se va toda la mierda vamos a ver ayer quedó pendiente un super mega hiper mega super mega directo macho de fifa 19 y lo que vamos a hacer hoy con quien con el menos que soy yo si yo tú no yo vengo mira si os cuento mi vida que no lo voy a contar vengo hace 5 10 minutos que vengo de la moto de la sesión de doblaje aquí corriendo a corriendo cumpliendo la norma de tráfico todas las cosas me he quitado la cazadora ras la he tirado el chaleco para ya las gafas para ya el puto portátil por es así para estar con vosotros porque me caeis bien un poquito depende unos más otros menos no me hagáis hablar porque es harina de otro costal bien bandit estás por ahí no macho ahí estamos jefe qué tal qué tal la sesión bien 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 todo están trabajando están estoy emocionados mis alumnos porque la verdad es que poquito a poco se notan los resultados no voy a hacer aquí un spam comercial pero claro en guillermo grande puntocom tenéis todo y a lo que vamos y ahora saluda todo el personal en mutantes punto online tenemos toda la información todo lo que no asume todo lo que nos gusta una fotografía de mis pezón fríos me pongo así porque me gusta mirarme de lado peina terminate ya cracks ya que estoy guapo muerdo guille que qué pasa y estoy aquí a mí que me importa estoy conmigo ya macho pero yo que me importa todo estoy yo joder maldito y cera y yo tú te esperas que existen estamos aquí en las mismas macho espérate joder un poquito de un poquito de paciencia un poquito de punto no ahora un poquito de que de que de punto de punto honor ray punto es real academia española te mira lo que es voy a meterme ahora mismo punto honor busco jefe busca busca bien queridos crack en bandit lo que te digo macho hoy a saco de un resto tengan guillermo esto esto es caza mayor y caza mayor es caza mayor macho que hace mayor oye últimamente te noto la voz un poquito mayor ha sido la gente dice más mayor pero es una redundancia sabes te noto la voz es un poquito mayor no no queda esto y genial hoy tenemos que preguntarle al personal cuántos años te echan no así porque porque lo dices no sé no una cuestión la cosa mía macho vamos a darle cera arreglar el problema sustituye sustituye que aquí nos estaba poniendo aquí en el claro nos ha mandado a todos a la mierda porque claro porque es que nos lesiona uno nos lesiona a otro y todos lesionados pero hoy estoy en plan paz sosiego libertad estas cosas que nos unen estos directos que hacen que las elecciones cutáneas sean más largas más prolongadas cuando realmente notas que tus pezoncillos se ponen erectos después que escuchas mi voz melodiosa porque estás viendo mis hojas en mitad del screen and por eso por eso esos mocazos que me salen a veces en blanco aquí ha pasado toma moco verde ahí ya me pasaba sigamos bien y después de estas introducciones tan bonitas he de saludar a enia por este orden propicias noches crack ajax crack en propicias noches pues tengo una noticia de arte me ha salido trabajo son unos días propios a no tener nada tenía de corazón me alegro me alegro ahí estamos sí señora muy bien muy bien iba a hacer un comentario pero no vamos a metros en el directivo hacer un comentario sobre el tema de la situación digo en españa pero aquí nos están viendo de muchos países tampoco me voy a meter no iba a hablar de política iba a hablar de todo es política realmente son los políticos a los que se vota aquí en cualquier lado del mundo bueno en cualquier lado el mundo que dice el macho pero vamos que es un drama y va a hacer el comentario en españa pero vamos va a ser esta probable luego lo hago con alma para que veis que no es inquina no es mala leche no es otra vez otra vez la mala situación que la es lo voy a hacer voy a bajar un poquito el volumen perdón me pero bueno si es verdad que es un drama y que luego hago el comentario ya veréis que va a ser positivo así que felicidad de corazón carmen como estás ahí y mateo te echaba de menos y a ti mateo dónde estabas macho qué estás haciendo entonces no sé no me digas mateo mateo escúchame una cosa la vida dejas el fútbol pero puede ser momentáneo puede ser una cuestión vale la vida es subir chaval te acuerdas de batman porque nos caemos los para volver a levantarnos vale mateo no hay no hay engaños que aquí no hay en plan estos vídeos que te ponen de vamos tío que va a chaval la vida es así tío pues a lo que viene a torearlo con ganas y con fuerza vale ya nos darás detalles a ver cómo es la cosa pero tú no te vayas no te vayas abajo ni de coña de tío yo creo que la vida que demostrar que incluso en las malas tenemos a ver somos semi dioses macho sin ser irreverente que esto no tiene que ver con creencias religiones pero son pues de dios envidios es para que semihéroes no superhéroes a fuerza chaval necesito decirte lo sombrero así que mateo ánimo sombrero que pasa chaval hayas visita la web mutantes online ajax en y todos los demás sois la hostia alegro por tiene efectivamente mateo mira julio iglesias mira julio iglesias jk 21 que acabas de llegar como estáis bueno cracks a ver ahora sí vamos a pasarlo bien porque yo estoy aquí con vosotros encantado de la vida además sabéis que es verdad bueno lo que no pudimos hacer ayer porque los servidores de microsoft microsoft no funcionaban aquí en más países aunque a mí los demás países ya sabéis que me importa lo que no tiene que ver con nuestro business así de claro entonces yo os digo una cosa a ver vamos a hacer una cosa bonita ya que estamos contra el tottenham hospital vale vamos a hacer una cosa bonita vázquez yo creo que no vive incluso se me dice marco ascensio vale pero es izquierda no sé no sé claro es que aquí y tenemos un pequeño gran problema vale se te presenta decir que hacemos con junior ese es el ese es el tema mirar voz en la cosa confiado en guille vale vamos a vamos a guardar el tema no hay ningún ningún asignado en el campo vale voy a ir del plan de juego para que me guarde todo ya está formación 4 de 3 ya sabéis las tácticas luego fuerte luego rápido y fuerte presión fuerte para que no se nos suban a la parra vamos a poner balones largos para que estén un poquito más separados a que ya sabéis que la máquina hace lo que sale de las pelotas es increíble y ahora ya sobre el terreno de juego vemos cómo jugamos vale pero bueno vamos a centrarnos en qué pasa brawl saludo kraken vamos a hacer las cosas bien bandit yo creo que ayer hicimos un directazo ayer fue épico y este lo digo en serio estuviste genial yo creo que yo creo que además en general se genera un ambiente muy positivo o sea que seamos 10 o 50 en directo yo creo que estamos todos unidos contigo jefe nos da fuerza no la vida eres el mejor te queremos tenemos hijos tuyos yo creo que te pasa un poco no yo creo que también bueno te agradezco las palabras pero un poco te has pasado un poco más si me pides una relación no bandit si se me ha ido a la pelota es que estoy todavía intentando centrarme cuánticamente hablando así sí ya estoy está no sí oye anselmo hombre ya ahora pero tú que dices ahora aquí todo el mundo echándome la charla y la bronca pero que dices anselmo pero si yo te quiero mucho si te queremos hombre sí sí que sí me atrevo con el primer plano con la cámara sin el himno de las champiñones que luego no es capaz para saludarme este partido va por mateo macho y verdad pero vamos a chaval a los tíos vamos a dejar aquí el listón bien alto cojones ya hace mito ahí estuviste muy bien en serio de verdad aunque en el recién vivo no es lo tuyo pero bueno estuviste bien sabes por qué no porque no hablaste casi así que ahora te vas al túnel de vestuarios no al palco el que te veo hay que comer bebé estás con las niñas por aquí te conozco al túnel de vestuarios es una orden por supuesto voy a dejar el listón bien alto un saludo para que ya está haciendo gilipollas psycho tú no sales es porque siempre que además me descojo de verdad pegamos de guieto y te céntrate que los que vean los que vean tus directos por primera vez que pensarán vosotros qué crees que piensan lo que ve esto se deben de jugar no decirme decirme no seáis los seis tímidos repliegue presión de equipo basculación todo activado a esto le van a caer al tottenham por cierto me robó guille y me robó pero espérate mira 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 ya es tanto dejar os acordáis que cuando intentamos conectar con los servers ya estaban estos aquí como 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 ven o somos bueno aquí tío mira 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 o sea pero sí es que casi parece que son los 22 de mi equipo porque están todos en el mismo área es que es acojonante abajo vamos joder para un valor al alto vinicius te quiero ya vicius total ya vi que no corren es impresionante tío que va a ir sacando no es sacado y tornabas tíos ya lo sé repetir la bronca nos vamos vamos a marcar con las marcas no corre marcos ahora sí braca mira primero porque nada porque nada no es coja bien sobre todo las áreas hay que es que el seco hay access la hostia psycho de un psycho sabes que te queremos me importa una puta mierda ya quiero matar hasta todos a ostias finas ostias finas sí como las ascuas que ascuas en las de anzen si se habló que es un ascoa si cuando no sabes qué hacer eso me tienes ascuas bueno pues eso que te queremos psycho que está teniendo por culo y vamos a celebrar esto eres un crack que era ya yo como la atención 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 como bebo y como centro como estoy ganando la posición como el ese cachito ese kiki que lleva yucares dios mío dios mío es que ha salido ha salido la arañita del poste y ha dicho lo yo también yo los en los pezones no porque nunca se me ven los pezones ya me voy a subir la camiseta carez te queremos porque porque el balón las mallas de verdad y de decirte que esta lista de reproducción del faifa va a ser el que ha dicho del faifa no le llamas tu faifa te apresó lo hago yo solo del fifa eso fifa va a ser bueno de hecho es esto es tu pase a la gloria macho si yo ya estoy en la gloria de verdad y además sobre todo lo que nos gusta es esa esa unidad que tiene siempre dentro no si no me pone uno en el canal principal en guillermo morante me dice me gusta mucho tu vídeo dice pero te lo tienes un poco subido yo no le respondió en plan pero si esto es un show machote posiblemente si no estuviera tan subidito y no te hiciera el paripé no me hubiera dejado un comentario la gente tiene que entender que es todo un show un show vaya cambios ya están más relajados no sí sí yo aquí aquí le pondría un poco ofensivo espérate espérate al juego al juego que haya un defensivo ahora por favor y ahora un poquito ofensivo por favor para 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 cambiar bien hecho pasa que no lo ha visto pero mal que los balones por alto hostia lo que se le ha ido mira 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 en nuestra como marco asensio de alecera voy a saludar aquí todo el mundo voy a saludar al mundo porque me gusta somero golazo ahí coño joder por el gol y por psycho ahí está ese like eres un crack marco joder como me gusta marco digo en serio daniel hasta magos tiene razones de daniel de hacer amagos tío que está la razón macho si bien hiciese esas cosas en la vida real te compramos ese comentario sombrerito porque efectivamente te está la razón yo cuando estoy comentando a cámaras que están en el chat directo para que lo veáis eso ponemos el chat porque entonces 20 de que estamos hablando todo aquí que somos ya 18 20 del marco eres el mejor youtuber de españa lo soy yo hago milagros yo doy sentido a la vida de la gente esto no es para ti no esto es profundo es una relación a la sigamos chaval que te vas se te va la pelota compartir el directo para que se sepa de verdad de verdad bien adam 0 11 y está saludado am frank que pasa epic siempre fiel ya de ojos de ojos sordos vámonos me gusta ese corazón de gareth jugar es esta canción de rollo orbi son luego la buscáis ahora no cabrones jugar es esa canción de pretty woman ese pedazo película richard girl y la otra que no sé como se llamaba que hace este que hacer el 20 de 20 cross cross y traigo suerte sabes que lo he dicho muchas veces que lo he dicho muchas veces pero no es broma yo porque hay gente que agafa hoy podría ser un café pero que yo doy suerte a la gente o sea la suerte es en una canción de julio iglesias no sea al final lo juego hay una canción de julio iglesias que se llama te voy a contar mi vida es julio iglesias al libro de lo que dice carmen una canción con la que siento muy identificado entre el cielo y el infierno pero la suerte siempre amiga mía dice el astro y yo la suerte siempre amiga mía julio iglesias julius charges y lo sabes te voy a contar mi vida te puede gustar o no pero tú lo escuchas o por lo menos te leen yo doy suerte en serio tío sabéis por qué porque como me tomo la vida de una forma positiva la vida me sonríe la suerte es amiga esta la tengo aquí la haciendo en plan vamos y llevamos quizás y surge y tú y me sale y tú la meta perdón ese es un comentario que está fuera de toda la suerte pegando el culo al mío y no os frotéis mucho que me pongo cachondón y vosotros temblorosos y además ya sabéis que me he pedido cita conmigo mismo y no me gustáis nada soy un poco como saico vete va atrás dijo cambiando mira 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 lo que me está haciendo el portal bueno bueno porque saca eso de ahí anda y vuelve vuelve a casa vuelve vamos hostia al vinicius ahí que ha sacado como ha sacado el cabezón es que ni la colosus se nancen vaya pase madre mía madre mía me pones cachondón guillén no digáis tacos atención que va bueno si eso le llega a vinicius ahora mismo tengo un orgasmo cuántico en directo para todo el canal y vamos y parte de asia chin lu chin agua chingas ese chiste maravilloso con tu cariño para la comunidad china yo tengo mucho cariño a los chinos en serio los ocurrantes hola buenas tardes está sin luz aquí estamos sin agua y china vámonos con un sub mira 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 como posible que me dejen hacer eso por favor y así es la de mi suscripción es de estar la campanita tengo dos donde estará la otra de estas campanitas todos para mis alumnos donde estarán a la otra campanita de la visita o cabrones donde estará porque lo que se encontró es esto por favor en el momento perdonadme es que siempre que tiene unas declaraciones no 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 quiero hablar no quiero hablar de mi vida no dejadme déjame no me saques más fotos hombre además es que siempre me coges el mismo plano coge de mis huevos coge coge a perdón pero en mis pezoncillos ahora 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 hoy si me está yendo mucho la pelota no porque es el moto es la moto de haber pasado frío se me han congelado los huevos el cerebro y no piensa que michael fue pedera está de verdad piensa que la verdad perdón ahora te digo porque no cesaba ojo de daniel porque no me da tiempo me pasa igual soy la niña animada del universo ahí está buscando y sigo cuando corrijo si llegas no cuando llegues efectivamente ahí estamos ya empieza la máquina con él como sean fras hay la máquina de que sigamos que el que vea este directo dirá pero este juego o que cuenta cuento mi vida porque me gusta porque porque me la van a quitar como que te vas vamos madre mía oye dime de otras formas cuál es la banda mágica de bandit el centro guille vamos madre mía kiki gareth bueno porque me pasa un pelo pero vamos si va a ir haciendo el raca raca me queda con esta frase y haciendo el raca raca que significa que la pelota va haciendo el raca raca caña no me preguntéis a ver bueno la máquina está está cacotas total si siempre está muy fuerte pero se está viniendo abajo me claro gareth busca posición se la quitan se la quitan pero 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 por favor porque porque tengo algunos empanados de todas formas debe estar cariño en el banquillo no anselmo tiene cara de pocos amigos no le gusta mucho tu decisión entrenador pues dile que como están presionando colega como estoy amagando daniel no me digas que no por favor profesor que se va a dar joder estás ahora ahora vamos coño inicios corrijo puta del mal por favor otra defensiva ultra ahí ahí estamos muy bien jefe ahora ya irán más descansaditos hombre claro vamos que se va a dar es no hay fuera juego no fuera juego no fuera juego vamos vamos ay 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 cambiando hacia atrás vuelvo a colgar mira mira raca por favor ha sido con un pelliz con los huevos que me pasé con los huevos aquí también de coña y al jefe ya como vienen como bien como bien y como vengo yo como vengo yo sé que se me da el rock y de la bola que ha tenido a veces en las botas vámonos rockin donde estaba por favor pide likes ya la gente que me pidan cita previa para enamorarse de mí antes de que se come mencule pero este donde pasa a ver curto a que los navas en medio la pelota no me lo recordáis estáis empanados qué pasa joder tantos suscriptores tantos moderadores tengo que tener 26 millones como él como el chaval este el vegeto cuidado vegeta 777 que ya sé cómo se llama gol uy si peino eso si peinas eso baja la peluquería de cabeza es un chiste fácil no si es un chiste muy poco afortunado me tienes que programar mejor el humor jefe porque no me siento cómodo no sé no 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 hago gracia pero es que tú no tienes por qué hacer gracia eres un tío serio pero yo quiero ser gracioso y ya estás y por el juego gareth no me lo ha quitado pero vamos mirad 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 como me la llevo mirad como se la quita tengo que mejorar un poquito ahora daniel está empezando no haces amagos no da tiempo hacer amagos daniel dime que amago hago a donde cuando aquí hago un amago pero mira cómo viene daniel él piensa piensa lo que existe vamos gareth pero se va solo al centro dj vinicius va a tirar desde aquí amaga un fíjate que algún amago ha hecho y ni de coña y seguimos en ultra defensiva si si no no te muevas de ahí un nuevo tío que la vamos a liar como están jugando pero como estoy yo que estoy despierto guapo con lo cual lo cual es importante el golazo madre mía time finish in daniel sí sí hasta el keylor ha vivido según lo llegar a llegar a llegar a llegar con 30 segundos de retardo madre mía madre mime daniel tú intenta hacer amagos con esto fija como está jugando macho la que ha metido es el courtois que hace enamorado bien que estamos jugando joder estamos jugando que te cagas minuto 23 guille qué pena sí sí y aquí contando todo el tottenham hoppool nos da igual no nos vais a presionar con vuestros cánticos guerreros nosotros tenemos los cojonazos metálicos se va vámonos no hay fuera de juego ya está en la central en la frontal gol will tiró desde aquí con un par de cojones será posible que no corren macho os juro que llegó yo antes mentalmente cuánticamente hablando que ellos y estoy 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 este que hace hostia que nos ha lesionado a otros tíos que nos ha lesionado a ver a ver a ver que hay uno que se está quejando no veo a ninguno lesionado es que está en el centro del campo debéis ahí que hace que hace se está quejando está lesionado que un momento un momento la casa gasto de aquí fijamos cómo corre cómo corren estos momentitos tíos una falsa alarma le vea y que está pero que hace ese haitirado quien era colega no sé si era grosso casemiro no sé pero qué estaba haciendo ahí tirado pidiendo que está haciendo pidiendo guerra está pidiendo una ensalada están pidiendo un burrito mexicano arriba méxico no lo entiendo al final que necesito aquí los por caro justo hay sus amoríos empanados en cuanto en cuanto se enamora no coge el balón joder es impresionante lo de courtois y eso que estaba jugando muy bien ya pero mira gareth se va solo pero fíjate que no corre no corre ni al otro parece el ave madrid-sevilla vámonos gol si me acabo de parar el corazón durante unos 12 segundos eso es un maravilloso allá gilipollas pero tío cómo es posible haber fallado eso ese kiki que quiere eso que lleva el pelo mira mira el time finish in perfecto perfecto raca pack ayer indemnidad de green y voy y la estrella contra la parte bueno venga no me digáis nada no me digáis nada madre mía madre mía están cacotas tan cacotas y yo estoy hasta las pelotas de estas cositas o sea que ahora ya sabéis que la mala suerte que esto es que hacer un contraataque de mierda y qué pasa con el contraataque de mierda porque te la mete no pasa nada y tu concentración que lo está haciendo muy bien incluso yo creo que la banda izquierda por fin me dices una banda macho ha sido complicado hasta ahora bueno lo que me acaba de hacer aquí ha hecho ha hecho hacha gol y es que tengo un miedo al courtois tengo un miedo a courtois vamos a dar un poquito menos defensiva mira cómo vienen estos vienen caninos te vas si ya te ha sido y no hay nadie y se va se va vinicius vinicius que va a hacer un amago y tira vamos joder macho vinicius tirio más fuerte juan medina que pasa coño momento momento que no más tiempo en el chatín ni tengo ganas gareth vete yucares anything you want vamos yucares ahí vamos qué pena tíos como si recuperamos este balón además es que tú eres un maestro de las recuperaciones sí 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 no como los políticos eso no recuperan nada de verdad ni la vergüenza eso ni la vergüenza hostia que falta me acaba de hacer el cabrón que falta me acaba de hacer el cabrón tío y al final del segundo jk no grites no grites no grites daniel mira más allá de los amagos juan medina que ya te ha saludado esos mutantes punto online oye que tenemos el muro ahí cabrones que está ahí hay más solo que el agua cuando seamos con todas al hijo como cerrar el grupo de whatsapp porque es imposible tener un grupo de whatsapp abierto en el que solamente puedo publicar yo para eso me quedo con instagram no entonces os digo que hemos abierto un muro en mutantes punto online vámonos para aquí y para ahí tienes que haber parado si ahí tienes que ver para un poco de cuidado con estos de nuestra nuestra cambia de banda macho no me diga lo que te va a hacer y queda mal ya sé lo que tengo que hacer perdón perdón venga quien se va quien se va no se va nadie fíjate cómo están estos tíos vamos centro ahí vamos vinicius un muerto un macho venga por él dando apoyo apoyo ese fuera juego se fuera de juego jajaja como se ha acojonado muy buena muy mala joder verás puntual por tus huevos la cámara la gracia que como molaba no hay plata hacia allá daniel yo tengo secundí que sí y dani hoy una cosa a ver qué mierda tíos cortó a me pone nervios que hemos abierto el muro en mutantes punto online que no es el pan coño es que estoy estamos colgando cosas ahí ya sé que por mucho que lo diga la gente no va a entrar para mí me la pela yo voy a seguir publicando fotos y cosas mías en mutantes punto online pero que mutantes punto online barra wall muro en inglés coño que ahí estamos publicando cosas carnecita en yaya también yo no digo que estemos ahí todo el día diciendo gilipolleces esperamos que yo estoy publicando ahí más incluso que en instagram tenenciando en instagram que es mutante punto online todos los directos y tal pero hay muchas fotos por ejemplo y tal que yo no publico cosas comentarios y tal como lo digo porque luego tienes diez mil y la gente a la peta el muro de mutantes punto online bueno bueno si a mí me da un poco lo mismo si ahí no hay ningún anuncio de amazon ni de nada o sea que yo lo digo porque el grupo de whatsapp no se va a volver a abrir de momento ya mira curto a mira curto a lo que me acabo de hacer la guillén lo que me acaba de hacer que golazo me acaba de meter de aquí pensando en el culto a la corta hay que sacarlo macho madre madre mía mira 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 en la que me ha jugado ahí está para verla en raca yo me voy y vamos a placer no sé qué coño estaba haciendo ahí será sergio ramos pues estamos bien no estamos de puta madre el sector de final que ya puedo meter uno otra vez en la vuelta a dar otra vez se la ha vuelto a dar al contrario tíos no paro pero vamos otra vez está arreglando el balón al equipo contrario la puta máquina sin trainer y sin mierdas vale ya os digo que yo sigo jugando pero vamos que conste en acta y bueno no me vengo abajo además te vas o no venga corre coño corre joder carés a ver madre mía a este portero no le veo ningún parecido que viene jugado ahí como la saca se la encontraba de charrasca de ablan y un abrazo dejarla y que hay tiempo eso de danielle mb 300 hay tiempo a ver segundo jugador no tampoco cree que hay mucho tiempo vamos a disfrutar un poquito vamos a empatar ya si éstos están un poco cagados vamos a subir un poquito equilibrada incluso un poquito de ofensiva en estos últimos minutos creo que sí que hay que subir un poquito a las líneas lo que pasa es que da miedo porque es que estos te hacen el tercero sí sí que mira que no se cansan estar jugando muy bien va a ser muy imprecisos vámonos los gareth vamos los que está vinicius vinicius vamos vinicius gareth tío no me jodas se ha cansado y se ha cansado hay un jugador de 200 millones de dólares los que sean de verdad dios qué salva eso bien hecho al centro guille al centro al centro y para adentro se pone el árbitro de la puta madre arriba barça oye es impresionante tío que hasta el árbitro hasta el árbitro me pone pero fíjate tú te crees que es normal el lerdo este pero vamos a ver vamos a ver máquina desde el infierno jackie chan aquí en el in the middle además dice bueno jackie chan ha dicho tony cross te quitas jackie y jackie dice jackie chan hay con un par de cojones chanda coño que seca el móvil voy y ahora ahora sí ahora sí un cuidadito dios atrás mirad que están tres atacando me a la yugular ese pase de mierda que acaba de dar ahí te vas o no vámonos qué pena tío cuando voy a echar y de todas formas estos con las tarjetas mira 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 cómo va a pasar qué cabrón saca eso de ahí gilipollas están gilipollas se escucha doble efectivamente este efecto tan bonito de este efecto eco que caracteriza mutante punto online no sé por qué un poco quitar el eco así se ha quedado como junto a hijo que te veo minuto 40 que hay 42 casi yo creo que nos da tiempo pero muy apurados bueno pues es que aquí ya podemos pasar ya podemos pasar el trago porque no pasamos estamos ya cuartos es algo muy serio sí sí deberíamos hacer una porra para ver las semifinales suponiendo que pasamos nosotros claro suelta nada me han vuelto a hacer falta yo ha hecho tíos ha hecho con un par de cojones ya gol 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 un golazo madre mía madre mía te causa mucha risa david no seas así madre mía qué golazo que acaba de meter no me extraña que la cámara a veces se quede con la nada no vamos a ver la repetición que me deprimo ahora sí que estamos jj sí sí de los jodidos ahora estamos jodidos pero jodido vamos 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 joder hasta que pasa el puto valor ahora no me tengo que abrear porque es cuando hay que concentrarse en ganar pero qué hace mira tíos ahora ya os digo no parece una película de míster bien en serio mirad no me digas que no parece esto una película de míster bien vale de atrás mira 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 para atrás joder puta cámara a ver un segundito esta no esta no esta no la que se vea valor esta no poder aquí mira no me digas que no es una película de míster bien dónde está este aquí por ahí mira de mirar de atención él solo ellos dos solos lo estáis viendo al fondo vinicius y el otro no tienes para que van a recibir el balón o sea vosotros decidme esta imagen es significativa decidme si no es ridículo lo pongo entre los dos decidme si no es ridículo que un balón esto es como oliver y ven y en plan a liber de chips se dan una hostia a los dos se caen y hace el balón no me digáis que no es lo que quiere ser reiniciar como estoy pensando que ya el árbitro el jackie chan se pone en medio uno me pasa al contrario el que los que no se entera el gareth que hay me cansado de repente en el 37 me canso estoy cansado en aportar no puedo dar igual a un huevos y estos dos se chocan o sea creo que estoy viendo al zapatero este al mister bin o sea esto es la tierra no es de nadie sin movilimiento me digáis que no es es que es una película total que te dijo nada se iba pero venga madre mía madre mía la que además me están trolleando mi propio jugador en me están trolleando vamos a seguir de esta forma vale no voy a no voy a reiniciar vámonos tira tira chaval bueno madre mía lo has clavado efectivamente falta la música de benigil falta míster viene aquí poniendo cara su careto ahí en el robot at kids son que master and commander madre mía 45 23 minutos pues nada tranquilo también estoy jugando que son materiales como el culo ya pero es que esto michael hecho que no te contesta la pregunta de pederasta no lo sé michael yo la verdad que te digo que los de los jueces aquí en españa por ejemplo yo la sentencia ya ni me las creo así que no sé cada uno que rinda cuentas entre el padre bus cada uno que rinda cuentas cuando la speech ya sabéis que de esta partida no salimos ninguno vivo gran frase no digo la vida o sea que cada uno ya dice que ocurrió la verdad sí sí vamos claro la realidad ocurre eso que éstos llevan 45 minutos en plan super humans esto no lo veo yo ni en marvel es que el hulk el juge es un mierda comparado con estos atacando qué bonito mira 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 es que no se cansa bueno se le acaba de regalar otra vez a ese vale tíos se baja la tragedia ya os digo yo que no voy a estar aquí luchando contra esto ni media hora más porque además es que los directos son de dos horas y no voy a estar aquí luchando contra la máquina 1 3 1 qué hacemos qué hago que de barça de madrid david yo soy del mundo mundial juego con el madrid por una cuestión familiar o que lo vea de pequeño juego con vuestra camiseta me da igual oye que qué hacemos tío vamos a sacar un momentito un momentito vamos a sacar a que los navas lo siento tíos ya lo sé los que estéis aquí en el canal no está suscrito todavía qué cabrones vale voy a poner el like a poner yo mi careto like like para guille oye qué pasa todo es like y a suscribirse y a dar la puta notificación que no vale para nada pero bueno para que no es not like subnot y al cable y reses nuevamente vamos a intentar antonio lo siento macho ha llegado tarde no sea imposible es que es imposible espérate espérate que tengo hecho la conexión con los servers atención aguantar la respiración cristo ferrari ya se aguanta la respiración crack uy qué pasa cristo ver antonio en plan lucha tonio tiene que haber opuesto antes joder bueno pues nada pura amo al maga así soy yo la hostia sana la hostia compañero ya veré y vamos a ganar que no se me olvide poner a keylor pollas navas y a courtois a courtois le vamos a mandar a la vendimia no sé la que saque las cepas y las uvas le diga a su madre como sea como se llama courtois da igual como ahora el madrid me ha dado descanso fortoso por no coger un puto balón en el fifa 19 y la vida real será otra cosa pues si estoy aquí que te voy a coger una vez más requerida muy bien costa era un capullín me sale un poco chiflú saico no su calla saico chiflú ya mira para que me saquen estas gilipolleces en tu crees que iba a ser comentario no me saca nunca tú crees que ya no voy a hacer comentarios esto es que yo soy gilipollas ya que no me pongo nada de la gana bueno pero chiflú tú entiende una cosa no te puedo sacar siempre porque es una voz es un registro que no me sale siempre este club a mí me la pela cara huevo y usted está sacando a estos gilipollas el niño ese de mierda el lanzamos de lanzamos que me ponen un falso no me anda bueno realidad a la hora de que va a tranquilidad antes el nombre está poniendo esta gilipollas esta gilipollas y yo no salgo nunca estoy harta de verdad un momento mira si no es por ti y si es que era un examen mi polla y al sergio ramos que uno está en ese paletón tranquilidad tranquilidad para para que termine a ver si voy a tener que poner de pie y a enseñar mi puto paquete no tiene cojones no me pinches no me pinches ahora contiene anécdota sobre lo de no hay huevos esa frase típica hispana magia española en fin somos primos ya sabéis para lo bueno y para lo malo somos primos primos hermanos y sabéis ese es un caso real lo voy a contar bueno voy a leer aquí saludos betón sabe de hombre que pasa y al maca que está saludado también carmen likes likes nos prive dejar comentarios eso efectivamente que nadie deja comentarios en los vídeos todo mundo aquí en el puto chat y nadie deja comentarios con lo que me gusta mi leer o sea tengo el otro canal con 300.000 que no hace más que decirme que se ante una bandera que que sería el puto que crea que qué bonito y tal y otra que no me dejéis que esperar a que tener 26 millones de de los cristianos de la caja en la caja como guille vamos a ver si un momentito vamos a ver si vamos a comprobar si está el falso 9 si está encima juniors y porque está lleno en el centro de quien alguien le explica quién ha puesto allí en el centro las puestas alipo ya vuelve hasta esta ya está está metiendo y modric vamos madrid vamos a ver madrid 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 mierdas y aquí empezaría tu modo defensivo en el mercado la montaña y ultra defensivo y espérate porque voy a coger entrar en las laterales y ahora más defensiva repliegue presión y vascular la guille joven se me ha ido fuera juego flojo nuestro sin querer y me ha salido que huevos eres un crack macho es que sin pensarlo y sin querer te salen fuera de juego quien puede ser más crack que tú pues no se vegeta ese desde luego no ahora no tiene 26 millones yo los tendré la cuestión de tiempo gol y pesadme pesadme mirad mis labios que me has visto una caries dejar de gilipolleces mirad la repetición mirad mirad disfrutar tocados tocados bueno es que además ha sido chulería o sea se está coge hacer la esperaba si así ha hecho gracias en ese retorno y me quito el retorno vosotros mirad exactamente lo que acaba de hacer este hombre aquí me recuerda este tío este me recuerdo un actor cari es que no vamos a ver es que además le ha dado como quien no quiere la cosa estoy emocionado tíos no me deja no dejar a la petición estos cabronazos hijos de puta del mal sí sí que está guardado mira 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 cómo se lleva la mano a la cabeza pero vosotros fijaos ese kiki de gareth como está peinando el viento blow in the wind como paro como dejó de apretar el chica por eso ahora mismo ya el balón se pega a su pinga ahí estamos raca y fijaos os hago un zoom porque karim está mirando el portero ahora mismo están mirándose con amor lo estoy viendo pongo ahí están mirándose en plan tú que hace esta noche yo no soy tú yo tengo pareja bueno pero nos hacemos algo no pues no lo sé ahí están echándose esa esa conversación nutricional esa conversación de yo te amo tú me adoras no y como quien no quiere la cosa coge karim y la recoge y hace pero a más mírate mírate cómo está la da con el 9 una mina 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 que pase que le va a dar un corazón para que va a ser así en plan ras y coge y le da la cabeza a ti es buenísimo que mira mira tú crees que haber votación regalas y que dejamos de votación vosotros que está rematando vamos a ver el time finish in the infinity sin valverde 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 no no es intencionada vale está en el verde pero tíos que parece que le dan la cabeza en plan que bueno no no remata 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 y justin timberlake que no llega ahí está este en el linfos y este es justin timberlake ahí está mira tío de verdad que sean las de hand like eres un cabronazo o sea no sé cómo tienes huevos de no dejar like en este canal he dejado de la mano de dios es una película voy a contar lo de los huevos que es real y ahora habrá que centrarse un poco pero tú que me vas a decir a mí lo que tengo a hacer no 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 era una sugerencia jefe y este porque pasan al keylor ahora al pie y hay que tirar al pie estoy tirando al pie joder que queréis y estoy haciendo a magos que más queréis que haga me hago una paja en directo eso no sería interesante o si como nos amó fernández vamos lo quita vamos a ver el momento 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 que es que la va a perder es que no el justin mira y justin santi lo que como estás en los regalos sin ver juan con la chepaza que plataforma juegas alfredo espera que dientes más amarillos alfredo eres un cabronazo ese es el puto foco son no hay bancos de que putos dientes de verdad alfredo además me has visto la lengua qué más dice para que a fijero xbox one quieres ver un moquillo tengo hacer un cariño así y tres perros aquí acaban es este que hace tú tú por ahí yo para ir para quién es justin timberlick como que para que quieren ya te simplemente por favor no sale de michael jackson que ya te vale te veo cambiando el nombre dentro de nada en cuanto veas que está comprobado que se ha fundido que se ha pasado por la piedra a todo preescolar te va a llamar justin timberley te lo digo yo michael jackson aunque yo sabéis que yo hay que presumir la inocencia vámonos que se va vinicius que se puede hacer ese pase tío de verdad ese que su padre tiene un reloj es esa película in time me gusta mucho porque realmente luego lo cuento falta lo del camión ya lo sé lo de los huevos ahora lo cuento la película de in time es exactamente lo que nos pasa que nosotros tenemos tiempo no dinero cuidado bueno que no sé lo sé lo sé está yendo la pelota pero no pasa nada con el correo y es impresionante siete minutos están acojonados por tanto vamos vamos habsburg hot 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 yo dejaría ultra defensiva de hombre tanto cuidado más keylor no va a hacernos el hostia el venom somos pleno no 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 es mía y si el volumen es como el psycho sí pero más gilipollas quien el puto fallón es que matarla porque tienes que matar a todo el mundo psycho es mi naturaleza no tienes un poco cortito psycho también también habrán pero que dices que se te va la pelota desconecta me van se le va la pelota aquí a la máquina está el psycho de los huevos le tengo que reprogramar me manda la mierda ese niño es un trama estás en fuera de juego hermano como estoy jugando al fuera de juego por favor qué maravilla soft vamos a ver que tú lo pasas hombre que no pasas pues ha pasado cuidado y hay que salir de ahí pero qué crees que estoy intentando hacer pero es que esto es gilipollas que no salga por si acaso tonto el culo a ver vamos a un miedo ahí que la saque que no lo que pasa el que quiero no regala tantos balones porque se la separa este pollas de verdad dios que está haciendo una cosa la máquina que si vosotros veis la pone una cámara al mando venga coño sacada aquí un poquito arriba defensiva pues equilibrada pero tengo equilibrada que están aquí con 4 en nuestro área 6 he contado 66 pues eso con 6 en nuestro área que yo voy a poner aquí língua equilibrada como no vinicius para que se va a que se va que se va como no venga qué bueno gol de gareth gol por donde lo queréis por ahí venga ya hambre ya son las 11 y 20 que pasa a hombre ya está bien es impresionante que pase que como están jugando nos tienes empalmados a todos a ellas ya ellos son 66 un empalme madre mía como a como se ha aguantado ha visto he visto el justin ahí está mira mira la presión de cara es un dúo a no se tuvieron causando el yo que esté mancha el imitador de voz waterfab el medio de radio en tanto increíble alguien tiene que decir la madre carmen estar en plan es actor doblaje es el director doblaje actor profesional y es youtuber y un gamer cuidado gracias por tu comentario crack que me van a meter uno ya veréis en todos ellos ajax corazón norma que pensáis michael no hagan ninguna encuesta que va a salir que va a salir llorando porque es tu ídolo y yo lo entiendo macho pero ya te digo tú que va a hacerte fan de madonna joder lo que me está haciendo aquí la máquina es impresionante es impresionante que me la mete pero mal que keylor es un gato no hay aún como que se va le ha hecho o no con y llena banda 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 está muy guapo david tú sí que estás guapo con una voz preciosa no había visto mis huevos pero nosotros aquí diciendo cosas bonitas y yo oye por ciento el resto youtuber perdón por este boyaco que estoy sacando que lo queréis saber lo que es una voz bonita esto es una voz bonita así es como hablamos realmente en el canal de mutantes punto online porque esto es una elección y así se lo contamos en nacional geográfica ya cuentas el chiste antes no esto es tener una voz bonita a once y media no controlando controlando y yo te puedes una casa chiflú dime no hay nada para faltarte respeto eso espero mamá de crack tú estas cosas las hace de forma natural el que esta gilipollece ha dicho que me da falta el respeto que van a meter uno porque no te callas media gilipolleces la banda si fluya al final bandit sí sí la estoy viendo y me está intentando quitar el puesto pues no estaría mal porque es que eres un mierda no hace un análisis serio mira se va por la banda de bodilo pero si ya lo digo no dicen nada que si la banda izquierda que si la banda derecha no dicen anda por tan nada eres eres un derregnado se ha ido árbitro de mierda lo que te pasa vamos a la tranquilidad es quejo de bueno bueno espérate espérate que además el rechace va a los pies bueno 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 hoy que os tiene dado aunque os tiene vuelta a dar así que estás rojito no joder qué bueno estás macho perdón pero qué es esto tío qué golpe me dado ahora cuando me vaya a la cama me quito así ya digo y esto que tengo aquí se ven aquí dos palmas rojas aquí pero vosotros sí sergio sí sí pero vosotros habéis visto pero qué es esto pero esto que lo que es melanie pero tú fíjate como el tacón citó este cabrón que hace pero fíjate como como un ser humano puede tener una pierna así es imposible es es venón y menos hace así le hace el tacón citó en plan raca tijeretita trasera y aquí coge nuestro amigo raca le da a sergio rabos en los pezones pero qué cosas más grasas de la máquina vosotros crees que es normal esta escena foto para el instagram decirme sobre tu huevo decirme decirme coño cómo te llamas david guillermo morante va a servirle a dios y usted como dice esa cara de 40 páginas de donde dice que alguna manera de programas vay que sigue aquí aquí después de escuchar más de 20 por ejemplo el juego skyrim sky en assassin's creed y en 200 más pero se acaban los videojuegos no voy a hablar ya me debe de juegos oye una cosa porque no pagan una mierda además me trataron fatal que den por culo a los videojuegos pues encontrar aquí por skyrim nombre dado digo yo es la no sé que no sé cuánto pero no encontramos el problema estoy todo el día cuando jugaba con mi hijo pequeño con alejandro cuando agregando una pequeño con los pezones le ha dado y fijaos pero que hace el keylor tío pero esto que es a vosotros crees que esto es normal y doble y el poste hace es que ni siquiera el poste vamos a hacer un son de un grillo cada gilipollas que vivían y que bueno esta vez en parámenes de empezar a estudiar las posiciones lo dejé claro es la cuestión sergio ramos también vamos vamos y si todos aquí tienen encima de puerta 118 y llevamos ganando en esa repetición lo que me acaba de hacer raga y un bueno imagínate que sale la carambola coño que va a ser que va a ser puertas y le ha dado el eso ha sido fallo mío no sé para qué le da hoy hay luca la falda del lado que te va que te va en atractivo diréis que estoy muy relajado pero juro que estoy completamente concentrado al pie fíjate muy bien guille por el centro una polla por el centro vámonos que te vas que te vas que te vas que te vas gareth para ahora 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 a dios vamos ese juego aéreo de mierda joder vaya pase macho bueno hoy voy a dormir ya verás con todo el esfuerzo que estoy haciendo después de tres horas y pico de clase de doblaje y locución bueno ya sé la vuelta a regalar keylor ahí está con esos pases que aquí está muy ya se ha vuelto a quitar es increíble tiro de verdad que estás corriendo se acerca al otro cuidado y ya nuestra yo la sacaría por si acaso yo también triangulando triangulando muy buena muy buena aquí joder gareth a menos la izquierda siempre ahí está ahí está cariño ya está impuesto ya está ahí con todo el por qué por qué tiro tiro raca pues ya estoy que pasa aunque nos alcanza que pasa por qué y qué pasa coño buenísimo no también está jugando con él con el total habla champion macho casualidad total tiramos o hacemos un saco voy a resetear cariño y bueno oh pues mira no sé si hay que tirar hay que tirar mira para lo largo de fuente jane hay que acortó que no he pasado en un efecto visual me gusta toque y écharme uno que un kiki oye porque nuestro juego no nos pone una puñetera diana una 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 mira telescópica como en el niper 3 de menos al sniper si tengo que recuperarlo para el channel porque yo era feliz con el sniper el muta y en plan estoy bajando señor vamos muy estoy en ello qué tal buenas noches craqueros que tiempos estábamos echando tú y yo con el sniper free por supuesto y tight and fall y tight and fall tío y tan tanto me he callado porque le desconcentro no no tú hablame me gusta en serio no ahora cállate muy bien señor ya me la quita por tu culpa lo sabía es broma hombre broma agua es muy graciosa la broma del señor para que haya temo déjate de trolearme ya en otro leo buenas noches crackers luego me dice del tiempo de juego macho muy bien señor habrá directo luego no lo sé depende como tenga los huevos vámonos todo está en los huevos señor es magnífico por supuesto vámonos venga bueno júnior que si le pones una capita si hace hay no voy a hacer un videojuego solamente con mucho pondría cachondo a todo el personal cuidado muy mal muy mal gareth vamos a ver tíos desde los que no veo no veo no veo dónde están y madrid dónde están pero que hace la media media está enamorada bueno no me ha quitado fijaos como estoy sabiendo raca impresionante y se va y se va y se la va a quitar pues te la quito de otra vez puta el mal h que no ha hecho que no ha hecho fuera juego fuera juego fuera juego y fuera juego ya no repito tío minuto 30 jefe vale como los gareth juniors juniors serán el cliente y vinicius es junius va solo juniors muy bien ahora ras y venga pero qué haces ahí y estamos perdiendo oportunidad para el tercero y aquí si perdonamos pero que te crees que lo estoy haciendo aposta o que esta gilipollas macho no me llame más gilipollas chifló y ese porque se le queda ahí el balón porque también ya esto les pondría yo digo una cosa un entrenamiento pero de tres horas después del partido sí a correr a correr se todo se dice a correr todos los hechos a correrse todo no se pueden correr el coño joder vaya mierda de verdad es impresionante estilo lo que anda totalmente la risa de mucha mucho como te ríes no lo sé señor no estoy programado para reír que siempre si ríete jajajajaja eso es lo que endo mood es así es más natural a ver otra vez es gracioso es como una tos no como un doblaje es como el doblaje señor he tomado sus archivos personales muy bien chaval eres un crack voy a echar este hasta las pelotas de detrás 33 jefe nada en el banquillo de momento habrá sido algo en un abrazo y al palco no que va a quedar hoy me estoy portando bien estamos en cuartos estamos en cuartos tú lo has dicho cuidado y raca raca como sales de ahí de verdad guille cambia de banda guille ahora sí lo veo claro lo veo claro taca muy bien centro atrás y ahora sí por la banda ras qué pena vamos 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 que te va si ya te le pego un valor a la puta hierba está no ha hecho no ha hecho no ha hecho si ha hecho qué pena tío encima córner que ascazo pero crea que pasa que en ese épico la risa de mute es cojonuda pero que cada tiempo usted es el solari pero que han puesto 20 kilos más acumulantes pacha por ciudad a ver tiene una colonia interesante este chico ese es un poco fraile no no te pase con respeto no sí con respeto lo digo pues eso este balón es que está haciendo la puta que no habrá cuidado del jefe que van a tirar pues no van a hacer una paella desde luego viva valencia viva valencia y valencia que bonita valencia la catedral de valencia la vida desconocida que siga así que luego se llena de polla no tú podéis creer que esto es normal macho hay mis rodillas con la buena manera momento que voy a beber cabrones darle un like de momento muy dame tiempo de jugando una hora dos minutos señor no me ya no hace falta que te deja de ver que hablas a muy bien cree que quería que reía siempre lo que te pasa no lo sé la risa no la tiene programada y te estás te estás quedando saturado no cuánticamente el señor no pasa nada está usted muy locua es un gran directo para variar vale ahora ya vete un poquito que quiero que van de y me diga muy bien señor yo dije te decía que quizá cambiar de banda ahora y sobre todo un poquito ofensiva sí para que suban pero cuando no tengamos el balón pues no sé aclárate no puedo estar a todas las teclas cuantos dedos tiene jefe preguntas gilipollas no respondo de verdad a ver vamos a centrarnos tíos deciros también que el acerdo directo me mata porque como tengo subirlos a mutantes punto online que normalmente luego a la mañana siguiente ya 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 me ha hecho falta en el área vamos para nuestras 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 no pasará equilibrada es que no me fío no me fío de nadie la defensiva no equilibrada macho incluso defensiva no estaría mal es que quedamos macho es que ni keylor están todos aquí tío como 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 jabatos ya están hay cuatro suyos en el área o 6 o 12 o yo que esté listo está el entrenador suyo cárrez vete corre ahí estamos ese kiki al viento para hijos para 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 vamos inicios raca o gol 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 y qué pena chaval no tiraría desde el centro un tiro raso fuerte bien colocado claro yo también quiero la luna yo creo que no es difícil y ya claro como no juegas tú vamos a intentar hacer una chilena mira la luna mente un del silen a dios y es que cierro el directo y me pongo a hacer la cena que no es de nada y será por eso por lo que estoy yo tan lanzadillo puede ser que no es en autos tiempo ha venido directamente para estar con vosotros para que me toquéis para que me la más todo joder cómo me ha salvado eso ha hecho muy buena ha visto he echado ahí desde el centro hay tiros hay tiros modric enamorado enamorado totalmente y en minuto 43 ahora te digo cuánto va a ampliar de todas formas no hay movimientos en el banquillo y vale tú atento el sí sí yo creo que era ya joder como están muy buenas pero tíos es que ya esto es un chotis estamos bailando en un ladrillo por el juego no esté y se va a llegar hacemos preguntas mondongos es verdad y de gustar los juegos supervivencia en ya hemos dicho hemos abierto y abierto una línea en el en el muro de mutantes punto online mutantes punto online barra wall he puesto pregúntale al boss y solamente carmen me ha dicho preguntar preguntar en la pregunta de mondongo qué habré querido decir yo carmen con preguntas mondongo donde preguntes que eso lo hago yo a las tres de la mañana en un momento de rapsodia bohemia eso es un grupo muy conocido no reciente hombre reciente reciente queen pues no mira 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 que mola la palabrita de preguntas mondongos vamos pregunta mondongos por ejemplo que si era una pregunta mondongo la pregunta mondongo es la pregunta mondongo es esto es un pase mondongo sigue yo que sé cuántos años tiene el guille esto no es una pregunta que se puede preguntar cositas pero yo que sé contra el vice de preguntar está la virtud de no responder bueno ya abriremos un grupo mutante punto online como cuando seamos dos millones 12 o 300 vamos pasando no justin ahí está tres minutos guille se acaba esto a sacar y eso bueno sombrero fuerza crack gracias chaval descanses tiene una gracia de piratilla no y un moco para no diga eso hombre por allí allá allá vamos a ver la estadística de momento está tan 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 maravilloso no que parece tienes la puerta 7 13 ellos 13 tiros a puerta colega que fuerte 5 25 tiros de motivado 55 por ciento posesión 4 entradas 7 ellos faltan nada para el juego 1 1 cornes 3 ellos pero nosotros precisión de tiro 71 precisión de pases 82 perdidos un 88 claro tiempo de juego 23 40 nos quedan 20 minutos para hacer un poco el pollis sigamos algún cambio no sé qué decirte es posible que tengamos que cambiar a toni croce se le ve un poquito que está no sea mejor benzema en el centro no y yo ni en la banda pues no sé qué decirte pues no es mala idea pues venga y disco antes de que le saquen del madrid me parece bien que el disco estalla con un pie fuera nos queda un cambio jefe efectivamente salgo si no lo digo lo dejo porque porque esto esta máquina es capaz de poner un poquito ofensiva yo creo que sí que ofensiva está muy bien ahora el centro el centro centro otra vez se la vuelve a pasar tíos otra vez en la vuelta a pasar otra vez pero con un par de pelotas tíos que la máquina es acojonante le estás pasando a tu colega y dice no no que va aquí pasas al que me salga a mí de los cojonazos cuánticos cuidado cuidado uff porque no le sacas bueno keylor es un seguro de vida totalmente y ya si me dices que puede ser una aportación dime chifrut mira es que no veo a marcelo es que está lesionado no me diga ayer menos que haber sido eso al hueco ojo de guille hay bien 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 mira 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 y hay que pena que ya estaba pasando el hueco se va a ser a ser a ser a que va jude ese es spiderman spiderman es es polla mano y la vida de amor a rafa gran está enamorado enamorado saca eso de ahí chuti fuera guille es que están vámonos claro es que como no te va a quedar con dos defensas y nueve de ellos estaban ahí a mago y tiro porque tierra de tiro colega madre mía o sea según estoy haciendo el amago tío y vas a el jugadorcito virtual tan valeroso se queda gilipollas y nada bueno venga buscar y buscar y el macho es que de verdad tengo que centrar con otro muy buena sí sí muy buena pero a ver que vamos aquí al líder está dando saque de esquina ya que esquinas y harry kane muy mal hoy por si no lo sacan el cambio ya preparado guille avísame muy bien jefe hay gente calentando en la banda no sé qué decirte quién porque no lo conozco bueno pues vaya plan a ver vamos 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 qué pena son rechaces ahí asquerositos que no me gustan que como estoy jugando hoy chavales es que estoy guapo jugando que te cagas o sea es que yo veo un directo de esto si vamos ni vegeto ni greff genios días gol no se va hay que bajar un poquito más el juego el juego la gracia y fluye que no vea barcelo así que de verdad formas que hacemos sin marcelo se le echa de menos porque marcelo tiene un control más sube y baja como un cohete es que los de space x van a sustituir el falcon 9 por el marcelo 10 marcelo dieguez el nuevo proyecto de space x eres la caña tienes unos puntos jefe no sé lo sé todavía estaba viendo cómo estaban lanzando al espacio el falcon 9 es impresionante lo que están haciendo el más y toda la banda está cambio de banda que sé que me lo vas a decir bien hecho pero fíjate que imprecisión que en precisión y que apoyadas vamos jr jesus mía mía y al jefe tengo otro no tengo otro creo que sí pero no efecto cuánto va a aguantar este ritmo que está sin parar porque recupera voz esperamos que bien vámonos arriba qué pena macho ya estaba preparando el pase si lo estaba viendo un poquito aéreo que nos da muchos pases aéreos está yendo la voz joder muy buena muy buena muy buena vamos y unius no le cogen con el balón ni de coña otra cosa es que el tío tenga cierto ras bueno grande marcelo el micrófono del equipo sin sin el atrapase efectivamente micrófono del equipo casemiro no tiró mal pero fíjate este que la ha dado con una mano pero es desactiva las manos no sabe vamos a ver pedimos aquí apoyo y colgamos si me deja espérate que el inicio la va a perder la tenía que haya que retroceder tantos metros pero sí que hace si la estaba tirando para atrás os juro digo que si veis el trainer si veis el trainer vale la estaba pasando para atrás y se la pasaba para antes o sea es que la máquina de repente elige la dirección de mi set y está y le importa tres huevos que a donde quiera la máquina es terminator cuidado una de esas me estoy viendo que un día electrifica el mando me quema los huevos y gana la otra vez la chiquilla no haches porque si me dice lo mismo no voy a echar macho y que no se me da miedo no 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 tengan miedo voy a echar cuidado he tenido cambiar rápidamente tío porque no me daba el control del balón del jugador mira 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 ultra defensiva eso te va a decir pase abajo hay que aguantar es que vamos 2-0 estamos en cuartos sí sí a más ellos atacando como jabatos pero ese fuera juego bueno lo que ha lanzado ahí mientras tiene esos machos es por culo la vida like se la idea a ver si rompemos salite y pie y salió bien pero no me diga se le sale entra bien y salite y pie y ahora sí me enteré de ahora en la vida de todas formas si me callo tío porque es que en los córners vaya partida aunque te estás haciendo y de todas formas con lo difícil que no lo está poniendo muy hombre 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 de taylor providencial taylor navas no puedo gritar porque son ya las 12 menos 10 y no estaría en plan que de los navas qué pena tíos que no vivan un chalea adobado de esos no que lo adobado no está solo un chale en mitad de la playa de san diego si no estaría que en blanca y los navas cuidado madre mía es impresionante de que esto no es una calva que es que tiene una mecha rubia eso te va a decir que estaba calvo pero bueno lo decía con cariño la noticia hombre ya no la noticia ya tiene cura no esa página web ajax ese muro luego voy a colgar una foto personal como ha tirado este madre mía como rafa perdón dani dani carvajal cambiando buscando a ramos el capitán está levantando la cabeza está animando a ese equipo se va o no devuelve ya lo que me ha hecho como no me pide falta de método de hostias a que me pita falta mí ya veréis os digo una cosa merece ver la repetición os juro no tengo un momento porque no sé qué ha pasado me he puesto serio y todo a ver qué ha hecho qué ha pasado a ver recibo que nada saque de esquina para ellos porque me ha sido falta de nada el pase era mío o saca de esquina de banda para ellos y ha pitado falta y ha pitado falta o sea vamos está la máquina en erección cutánea es impresionante como nos trollea otro pase que será ellos machos de verdad si gano está si gano este partido es porque soy el puto amo y que si pensaba que te digo verás ahora este saque aquí los cuernos y cambio jefe dime quién sale janssen o sea entra en janssen y sale can y harry can y los hargan y no será harry kane eso como huracán no eso es porque bueno pues hay que eso tú digas hay que da igual pero eso no es una marca de cerveza hacemos ya es que no entiendo no importa ya me aplicarás harry kane pues hecho huracán que no es huracán coño bueno si jaime que no es jaime que déjalo ya sigamos yo creo que deberíamos hacer el tercer cambio ya guille y si nos lesiona keylor navas pues ya en mala suerte buen robado ahí como sale guille como juegan machos como habla tío nos no me da no me da el cambio estaba intentando cambiar a game y no me da del cambio vamos a ver estamos en contención ver un mal que puesto contención luca te vas a tomar por culo querido pero ya pero ya venga bien hecho el cambio bien hecho derecho y contención defensiva guille defensiva que creo que estamos en defensiva ahora miramos cuando me de ahí sale gran partido de modric no sí 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 muy bueno yo creo que ahora ya están y va a dar un poquito de fuerza al centro del campo está fresco si tiene las ideas claras y siguen nuestras indicaciones que se las he programado ya de las meteo brama sí sí esa moto de mierda 200 por hora cuidado que tiro vamos no me corto un pelo podría ser tiro fuera juego fuera juego jefe ya me da cuenta tío sí no he dicho nada pues acaso estás en semino cuarto estamos en semis estamos en semis es verdad tío sé por qué digo yo en cuartos estamos en cuartos en liga que van estoy yo gilipollas o que tendré que corregirlo en un pedo mental ya tíos cuidado 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 sobre todo por aquí ya resultado único aquí ni idea ni vuelta ni hostia o sea que también yo si soy un poco inteligente esperamos es que estoy a 50 cosas tíos ya ve la jefe con gol 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 sale el hijo lo digo pues sí pues tenemos un pequeño problema pues yo creo que sí porque ahora sí que no podemos tener fallos gramos como tal y como lo cuentas cambiamos el cambio vamos a probar por la banda izquierda por probar por probar pero tú fíjate sí sí hay que tener cuidado imprecisión de pases jefe aquí tendría mucho cuidado que nos quieren empatar ya sí sí ha hecho derecho derecho de todas formas el hachazo hay que hacerlo con mucho tiento y muy contento ya me la quita o sea según recibo el balón ya doy por hecho que me la van a quitar porque están a gilipollados otra vez se queda parado me para me para la máquina a los jugadores lo podéis creer cuidado saca la calidad me para la máquina a los jugadores o sea me anula la seta de los huevos vamos tus días madre mía y que viene a tocar de cabeza jefe madre mía tío la que fallaba y primero un palo y de otro vídeo pasa nada se va por el 70 ya pero es que ya veréis lo que pasa a ver lo que pasa vamos sacando colgando marcando bus estaba ahí también cubriendo el palo corto se está posicionado hay que robar el balón aquí hay que robarlo tenemos que tener el balón hasta que cabe el partido prácticamente no pide una de que la defensa no esté a probar ellos también están tocadísimos en un gran esfuerzo físicamente en sacada y bajo abajo otra vez tíos atrás bien visto siguen presionando ellos como jabatos banda de visto lo visto lo visto lo visto lo visto vamos para cariño centro tiro de tira vamos la máquina y nos tira para de la máquina javier parada de la puta máquina macho estos acaban con nosotros cambio de bandita nada eso que a dónde iba de cambio de banda os juro podéis creerme que la máquina está haciendo lo que le sale de la punta del capullo y ya son las 12 casi se hiciera para que bajar el volumen keylor vamos 75 jefe controlando controlando aquí vamos si tenemos que estar 15 minutos con el balón que no nos da tiempo otro directo tíos vamos a dejar esto aquí en tablas fíjate cómo están como están presionando estos vamos otra vez se la regala iba iba al que tenía cerca y se la regala al otro de verdad os digo tíos o sea no pongo repeticiones porque me voy a poner una hostia que no no diga la concentración pero es que me la vuelve a quitar tío bueno menos mal que aquí el carvajal la guille que me la quita que es el que menos queda gilipollas a los tíos y al lion este es lo vez no podía no invita falta no ven no es que me parto contigo la caja macho me llame macho perdón jefe 77 y habría que aguantar y que te crees que estoy haciendo como un jabato de verdad tengo que sacar con que ahora ir a la mierda porque es que vamos no digo que vivo con miedo pero que haga ya tengo cuidado coño no me pongáis presión en el cuerpo que me voy a hacer las cacas no he cenado joder joder lo que acaba de hacerme la máquina colega madre mía ya con lo vez no es y si mira mira de al estilo mira el gobierno que ha sacado las cuchillas se ha oído quiso pero que hace ese atrás pero que hace pasando atrás mira tío no le vemos la cara lo vendo mira 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 lo que acaba de tirar bueno y ultra ofensiva está en otra ofensiva y estoy tocando pero es que están presionando tíos arriba vamos vamos abajo como están no tenga prisa no tenga prisa alguien que apoye por favor gracias atrás cambiamos de banding muy buena atrás adelante vámonos venga vamos casemiro coño que se va se va karim le están haciendo falta que los hijos de puta gol o por favor un bufú recente a la cámara qué pena macho 180 jefe estos directos me dan la vida colegas a ver qué era es las 12 ahora sí que hay aditó bien silencio este que hace vamos la ligerá madre mía que directa son chavales las pegó semejante platazo ya 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 no me digan nada me digan nada estoy ahora mismo ha concentrado que 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 un opositor en un examen ya como ven como el modo que me quitan tíos que de la bola regalada lo vendo que le ha hecho el mogille hostia hostia que se la vuelve a la nuestra red muy jay calla calla joder la casa de ahí que hay lo joder raca buena buena atrás que atrás ni que vamos vamos casi miro nuestra no no sabía decirte si en nuestra nuestra web bueno chavales vamos a ver vamos que perdemos tío que la máquina me está anulando completamente allí que huevos tiene tío el algoritmo puñetero y más baratillo que es un algoritmo barato tío grada presi presi y hay que sufran ojos de puta del mal el noveno no para javi al solari pero que se ha comido dos jabalíes con asterix y con obelis de repente le sobran 20 kilos ya habéis visto que para tirar el benzema aquí que está en el suelo gateando qué triste no tirar y después ponerse a gatear y estoy 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 intentando quitarle dime 84 vale y ahora y esto es muy triste utilista y que está el jansen jansen que vamos que no que no jansen bueno que me da pinta un libre directo desde ahí espérate tarjeta no creo no no 9 15 4 muévete 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 taylor que no te pones unos colmillos y es draco con esa con esa cara que tiene idea está luchando como un jabato víctor tú sí quiere grande chaval y volen hombre está en alemania pero qué haces a pablito ya sabía yo que estaba en alemania por trabajo paul un abrazo crack trae nos algo no sé una salchicha brad burs hablo claro luego vendrás a hacer los takes a clase y no me vas a dar una pero bueno si hay que trabajar hay que trabajar hermano taylor buenos oye por cierto una cosa que no se me olvide pablo que soy yo también a cristina que laura y contando las historias de la de la academia de doblaje que va a hablar con vosotros pero que no me deja mandar whatsapps a laura cuando acabe voy a intentar pero bueno luego lo cuento a ver vamos vamos muy buena ahí estamos ahí estamos ahí estamos vamos a mis hijos vamos vinicius joder hoy están dejando el salario de morizó pochín tiso y que ya le llamó salario porque se parece un huevo digo pero me a salario es como el justin berri pero se ha ganado seis kilos a ver cuidado cuidado oye por cierto una cosa esto me recuerda una cosita tenemos que actualizar las plantillas dejando que viva que viva un poco minuto 87 48 un momentito peores las ha pasado y ha salido efectivamente garmendi que sí bueno qué grande me acabo suscribir carlos se acaba de suscribir a las 12 de la noche ardo en deseos al pce o eso lo que quería deciros víctor ahí está lucas por benzema que no hay cambios un abrazo pablito bueno a ver a nuevo que pablo no va a poder nada ya cosas mías que tú trabajas macho quiero decir que te metieras en el precio mañana pero no no puedes bueno a ver cuidadito cuidadito que te tener aquí a mis alumnos y estos crack es de espectadores lo que tiene que me lío yo con mis cosas ya con el cornel cuantos minutos va a meter de a mí a lo que no mira el solari que hace que nos hablar y hostia que quiera córner saco saco el largo lo que sí porque la vamos a perder yo creo que no mira tío a la asensio esperando la puta bola a la abuela no sabemos la guardia 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 con el 89 con 30 de la arena ahí tenéis hay que llegar con unos segundos de retraso ahí lo tenéis tíos de rechazo qué triste qué triste tío el ericsson este raca bueno lo que os digo madre mía qué sufrimiento prórroga penaltis lo que haga falta aquí a luchar hasta el final till 10 pero de 5 minutos 5 minutos le meto yo uno pero por mis huevos en este plan ni uno como para abajo vamos no puede dar tiempo si no la pierdo vamos los que no van a por el balón tío verdad no van a poner balón sabes que es una cosa que hace 20 minutos no lo van a por el puto bolo está ultra ofensiva que casi nos movemos un poquito señores vamos vamos a movimientos centro 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 aguanto aguanto vamos este qué pena tío qué pena colega no siento chicos no puedo hacer más tengo los tengo los pulgares que ya ni lo siento aquí los jefe hostias hostias en bien bien esa banda guilla esa banda vámonos unos ahora 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 para 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 por tus huevos este está follado tío marcos asensio está que no pega una 335 guille minuto y pico madre mía anda guille anda así que sí que estoy vamos ya le ha cambiado que está ahí que está en vos que está ahí es decir eso coño para no corre tío h h que ha hecho tío que mató a uno aquí antes de acabar el partido que ya verás tú los de puta del mal cabrones ahorita villa con su puta madre ahora nunca saca psycho dios psycho obvio de fifa a miguel ángel hay miguel ángel acaba de dar en el clavo es obvio de fifa ya es 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 acojonante que siempre te hace lo mismo y te pone todas las trampas una hora 31 minutos señal que nos queda media hora 8 intentos a leer exenia hasta el final la ha metido ya el de espando valet qué os parece que me contáis 81 87 mira paso de valoración ni hostia de partidos disponibles toma por culo venga va que sí que sí tiene parte disponibles vamos yo tengo una cosa e vamos a mantener lo que tenemos vamos a mantener lo que tenemos no hay otra tenemos tiempo vale vamos a elegir ahora eso sí la alineación de un segundito que vea la voz se me empieza a ver un poquito nos ha dado buen resultado junior lo mantenemos ahí vale vázquez ni de coña te quedas ahí macho asensio está bien cross 2 oye una cosa bueno por ford por fuerza courtois se va por dónde estás abajo dónde está taylor 9 reservas destacar navas ya lo he visto aquí lo ha cambiado ya no no courtois que lo cambia coño por navas y una cosita tan y carvajal no me convence pero claro que esa caza real un tío vamos a ver dónde está dónde están están tratando es que tiene un 70 tíos es que claro la vida real le puede sacar marcelo que está lesionado y nos lo pone vosotros os podéis creer es que es muy triste que a un central le tenga que poner en la banda vamos a ver la forma un momentito que vamos a cambiar esto para confirmar el plan anda que hay que hacer está apoyada pero más que nos queda de una cosa vamos a hacer la contención nos ha funcionado no cambia y no cambies presión fuertes vemos un poquito las bandas vamos a poner van en el largo es un poquito las bandas y vamos a subir vamos a probar vamos a probar tíos vamos a ver qué opinas de bustamante joder no he visto al barça víctor no ha visto nada un momento tíos mi espalda joder por ciento estaba pensando una cosa ya vamos a darle tíos venga por ellos tiempo de juego mucho dímelo una hora 34 minutos señor creo que da tiempo para tiempo justito es si no paramos mucho si si no paramos mucho tú lo has dicho tío hasta la buena tíos vamos a por ello semifinal por ciento que puesto el título cuartos de final de gilipollas venga va en los en el hino de la champions un momentito un momentito en el área lateral es quedarse a la banda y como defensivas repliegue presión y ya está vamos ahora sí por ello jefe esta es la definitiva vamos aquí ni 22 ni hostias de estas formas porque he cogido yo la equipación principal eso te va a decir como tiene una bandita ellos en el equipo contrario hay de bueno bueno se ve se ve se ve lo que hay un voz azules tenía la equipación visitante a menos se va a ser a vinicius he visto se va solo eso sí ya atrás joder atrás ya empieza ya empieza a hacer pases gilipollas un zumo de piña me lo contó muy bien para los medios y los dedos que crack carlos que crack cuidado vamos a ver vamos a ver cuando un momentito que estoy viendo vosotros fijaos fíjate bandit sí sí ya con los para seguir hay que cambiar de banda muchas veces pero qué hace este gilipollas ya que ni voy a por el balón tío cuando me haces a gilipolleces de verdad tienes cuando metes a gilipollas con libros vámonos de libros como que por ellos por verás atención si me callo porque estoy concentrado en la parte central a ver exactamente dónde están porque la máquina tío ya lo estaba viendo me también date cuenta de que llevas una hora y media jugando narrando retransmitiendo y ganando eso no lo hace nadie que lo que yo hago no lo hace nadie vamos otra vez al centro tiro atrás 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 qué puto en berlín me tiene frito macho si estás muy hate en el facebook me está tocando los web haters temas o no unos tiro qué pena a ti qué pena chaval que lo tenía yo ahí me ha sujetado el cabrón a la máquina tío se me pega a otro para que no pueda darle el pase es increíble es increíble pero cierto atención como ha ganado posición que por sus huevos por sus santas pelotas el puto algoritmo pero mal que estoy atento ahí están todos presionando o sea es que como corren macho que yo voy a poner aquí y defensiva atrás vamos atrás atrás taconcito no mal esto no me ganan ni de coñas tío esto no me gana ni de coña tíos ya lo de hoy es quieto keylor que se va con otra defensiva de izquierda jefe seguro si la izquierda venga va te hago caso lo tienes para parar parando pues es verdad van de izquierda macho si se va a llevar de pena a ti pasa que la banda izquierda tiene un problema que no vengan a nadie el balón haya tomado por culo y vamos y porque había bien de cerca te imagínate sino como la abuela manuela aquí con los lupos es cierto claro a ti lo cerca muy bien de lejos no ve una mierda a mí me pasa al revés hostia con madre mía aquí lo dije tranquilo estoy estamos en casa estamos en casa tú lo has dicho vamos a mujer defensiva ahora si me permitís vamos a hablarnos un poco la gilipollece imaginada porque tenemos veintitantos minutos para ganar este partido y por mis huevos que lo ganó tíos vamos vamos para quedar aquí gilipollece las precisas buena guille vamos vamos como va a hacer una chilena el puto bicho ahí carritos como no vamos a saludar a tu amigo rodrigo joder gárez le han hecho una falta y totalmente vamos a pedir el segundo 2 colgando colgando tiro qué pena es el momento de empatar es el momento de empatar pero ahora mismo en el centro guille tú crees sí sí que no puedo mover el balón está complicado fíjate que tengo que irme para pasar por la banda no hay fuera de juego grandioso vamos vamos qué difíciles tíos eres un genio carlitos que descanses deja tu like que eres un crack y el solar y con 10 kilos más gracia vamos vamos a la vez que me manda guille estoy en ello están ellos atrás todos en su campo es replegados me claro ya se puede hacer las cacas cosas sencillos estás empanado tío tira guille tiro 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 qué pena hay que acojonarles así el algoritmo se acojona efectivamente vamos a probar me concentro en el partido de tíos aquí con cuidadito despacito con la letra encubierta de los dos vale pero bueno está la máquina tíos para parar atrás en salida como está jugando guille que pena ese gol que pena tío vamos bandita qué pena no está viendo me lo está viendo si te está viendo los pases pude ver mejores opciones de pase macho porque si no es intentar cubrir huecos manteniendo está esa táctica de balones largos si si deja la dejada es que al final hace un flyer la máquina hace que se va luego más el amago el puto muñequito ha hecho ajo vamos no casemiro hace que estoy cantando una copla vinicius no llegan macho y qué pena tíos que me ve los pases para cambiar la banda izquierda yo creo que puede ser que la izquierda 118 guille ánimo aquí yo quieto bien vamos que te vas vamos 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 marcos por tu huevo macho de hacer amaguitos vamos a mí también es el primo de solar y cuidado no bebo si no puedo más la cámara gracias cámara se me ve ahí en plan vosotros podéis creer que tener un equipo de cuánto me agrega está yo en este equipo tres mil euros y que haya la gente la cámara 141 señor vale gracias por la cámara estoy pendiente tíos pero muchas gracias bueno carlitos que bendiciones carlitos venga bueno la vida cuidado entre que la máquina no y yo casi que tampoco no se va no se va que me la devuelve como he visto la jugada macho que crack y estoy estoy en ello que se va a joder para la cesión que acabo de hacer ahí a 30 metros tócate a los cojones venga anda 120 jefe que empatar esto ya tíos en la primera parte esto tiene que estar empatado y nos digo ganado pues de ganar el partido nos han metido dos lo que hoy os decía es hate en el puto fifa qué pasa deja de dejar de jante la vez como están ahí presionando los cabrones te vas o no se va a vinicius venga a menos solo se va solo arriba arriba agua vaya rechaces as asquerosos rechaces además no nos están no están beneficiando es que ya como está robando macho eres un crack fíjate que hay cuatro ya que ha mirado tengo que sacar el balón casi casi segundo recibo en sí sí o sea que están aquí fíjate que no me dan no me dan ni margen muy buena joven y tan buena que no veía una mierda tiro vamos vamos se cae el capullo ha hecho voy a voy a voy a voy a voy a tener un roncito 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 como guillén como guillén esos likes a tope javier alembe que pasa por algo de tíos me cansamos puta madre vamos a romper la frontera de los likes que están 52 o una cosa así hay que romper eso tío para que youtube se ponga las pilas macho usuarios hay un youtube mil 400 millones ya perdemos la cuenta no hay media humanidad aquí metida colega totalmente vamos cuidado cuidado hasta inicios pero tú te crees que se puede dar ese pase cuando el mantenido apretar el botón dos horas como guillén nos guille por favor como salen ellos macho es impresionante es impresionante tío banda guillén la otra fíjate que me la ha vuelto a quitar ahí tío ya fuera juego guillén fuera de juego si no me da tiempo ni a ver el balón es que está seis jugadores suyos aquí metiéndome cera vamos marcos no dejó de estar inicios paso y tiro esos likes cristian pasa crack en españa-chotolandia pide pide de lanzador colgamos vamos 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 solo vamos atrás nos van a por el balón le ha echado que tengo una hostia que no me voy a sacar tarjeta pero de milagro juego no corre no corre se corre la recibe cuidando los rechaces es acojonante los rechaces tío que se nos da la máquina taylor recorna no creo que sí en otro 30 jefe 130 tíos que sufrimiento por favor la palabra para 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 fíjate cómo es tan es impresionante macho es que no se cansan tío en un mal es que ya salir de ahí es de crack auténtico vámonos vámonos que para seguir me la llevo a su tío que se ha sido muy complicada y ya había jugado una tarjeta no sé tiene la bronca que lo sé vamos vamos 2 ya quitándole a la vez para lo que salga como se juega aéreo coño que se la vuelven a llevar ellos en los rechaces que luego es tirar máquina trajo oye hostia 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 como está jugando jefe eres un crack pero echarle una mano al inicio colega a los tíos desde aquí chilenita y de madrid de madrid de la espalda de madrid al cielo con la carmena nunca se sabe al infierno voy a ver chiqui está madrid de sucio tíos no me quiero meter en esas cuestiones que luego la gente acabamos de perder la eliminatoria acabamos de perder la eliminatoria no podía hacer nada no podía hacer nada de ellos muy difícil y muy difícil todos ya que tengamos que repetir las semifinals y tiene toda la pinta nada nada muy complicado también es que acabo agotado de para acá es para estar yo no sé cómo tiene fuerza por eso digo yo trate espérate porque la máquina está empeñada yo me intercambio no crees que tiene la toalla bueno que pase macho y si nos estoy jugando que te cagas pero vamos gareth se la doy al gareth no venga venga vamos a joder como si se ha dado con la mano tío vamos en bond one cuánto tiempo llevamos 12 y 20 de la noche las formas en fifa me quita tanta energía que aunque el cerebro quiera echar otro directo el cuerpo dice que ya no puede más es un drama tíos cuidado guille qué drama tíos ahora sí que estoy preocupado el oro abajo sobre las líneas ofensiva triangulando y bueno inicios joder vamos joder que se vaya gareth cuando la máquina no quiere no me deja no me deja tíos es la hostia quieto quieto que cabrón por la banda la banda ya te estaba viendo ya te estaba viendo cabrón buena vámonos no no pongo más tíos aparte la voz tampoco voy a hacer aquí el paripé pero madre mía 38 38 a la cosa no nos vengamos abajo eso es su tarjeta tarjeta que sí que sí por el centro y por el centro no si ya se la vuelta a dar ya se la vuelta a regalar es la vuelta a regalar otra la genésima que le regala la puta máquina al contrario de verdad tíos qué es que desmoraliza o sea está aquí jugando como un cabrón de repente la máquina dice no 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 vas a pasar al tuyo voy a pasar al contrario porque porque me salen de las pelotas os juro que es que te rompe la moral sigue jugando porque está en directo cuando digo jugando que está pasando a presencia de tanto que sea así pues sí no efectivamente gracias en guillermo morante puntocom quién soy 140 guillén qué drama hay que seguir hay que mantener el ánimo el ánimo lo mantengo lo que me falla ya son las fuerzas después de madrugón sin cenar ahora me tengo que dar pena la verdad que os digo que es un esfuerzo de puta madre cuando olvides el like aparte de que no había fuera a juego no creo que no aparte de que cambio de banda un bonito vamos y vamos qué bonito guillén está haciendo bonito y todo bonito como me quita el balón el cabrón bueno gracias la mesa una dos muy buena sí sí pero espérate que estará ahí su guardia pretoriana vamos y lo que ha tardado en dar el pase colega desde aquí como guillén y mal rechace sí sí es que los rechaces son suyos 24 jefe 24 y ha echado ahí como he podido qué drama madre mía te merece de ganar y sin duda eso no vale para ganar o ganas o no ganas eso me da a menos qué difícil es que no hay huecos que no hay huecos keylor no hay huecos tío que no hay huecos para hacer los pases y ya no puedo luchar más contra la máquina ya contra eso no puedo luchar ya está ya no puedo luchar más ya que ya no es imposible que haya la máquina hace lo que sea de la polla tío qué crees que os diga estirar el tiempo las energías el dinero los los nudillos los pulgares ya contra eso no se puede hacer nada tío me está tomando por culo ya bueno soy un puto crack eres un crack y soy un puto que activa cuando digamos una hora y 52 una hora y 53 una vez 53 con todo tiempo llevamos jugando arriba dos meses no he abierto la lista de reproducción dos meses z con samiruelos que pasa crack llega hasta aquí macho en las postremerías del encuentro hoy hemos aguantado como jabatos ha habido un pico de 34 espectadores no está mal no está mal gracias por estar ahí bueno cracks vamos a ver centrémonos voy a pensar con la cabeza si tengo cuerpo para un segundo directo es que no tengo cuerpo tíos imagínense no tengo ahora mismo un agujero en el estómago a ver dejadme pensar dejadme pensar mañana tenemos precio que se programa certificación online bueno mañana como todos los jueves tengo lío hasta las nueve y media pero podemos hacer directo a las diez y media podemos hacer directo mañana le damos tíos mañana por cierto ahora os enseño lo que tengo instalado ya no tengo voz además a ver tíos el juego de puta madre a jugar muy bien guille vale tenemos para que lo veáis de todas formas oye por cierto me instale instale el del game pass de microsoft me instale él el juego for night veis al primer youtuber colgado en directo del palo mayor vamos qué dices lo siento crack y no he visto el partido del barça oye una cosa en laica ya cuando paro de hablar y ya jugó muy bien iris una máquina además narrando jugando cambiando de voces hasta la chiflu y el psycho ese gilipollas tranquilo no te voy a decir nada ya que tuvimos que hacer el resident evil pero bueno vale el vos gracias a ti carmencita vale like 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 putantes punto online barra de wall no barra wall gracias a ellas bueno entonces hasta aquí si me dais el like y suscribir y compartir yo me pongo a llorar a la arena viva y os mando toma por culo el broma hombre mañana nos vemos venga muchas gracias por todo crack a usted señor ha sido una maravilla en serio esto no tiene precio desde luego señor buenas noches crack que descanséis adiós mud bandit jefe has hecho bien no podía seguir así ya estaba todo muy en límite si no sí 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 y he de felicitarte porque si yo luego me veo los directos si quieres eres muy bueno muy bueno gracias hasta luego adiós adiós crack es así un placer fuerza fuerza guille de su fuerza guille hace el mito y lleno que vaya triste que no vaya y luego ya me estáis diciendo que descanséis dejadme que tiene un poquito no que haga un punto de espera cabrones bueno hacer mitos está muy bien tú también y te quiero mucho yo a ti no me lo imaginaba eso adiós adiós jefe ay madre es muy emotivo lancer se ha ido ya no puedo ni hablar a las de alzaico ya me descojono rico estás ahí no sí que te ha parecido pero de algún hombre bryant la basa que alejó qué seco que te ha parecido que descanse es que no me sale para decir cualquier pollada matar no digas eso ya que te vayas perdón vaya nos vemos larga vida prosperidad gracias por silenciar a ese n y ajax que estábamos de ahí que lo veíamos bueno gracias cracks os quiero nos vemos en mutante punto online instagram mutante punto online y en el muro de mutante punto online barra world nos vemos vale mañana os veo os dejo con el super vídeo y con ese like que me vais a dejar y os dejo con un beso con lengua y dientes amarillos que no tengo los dientes amarillos un poco si vamos a llegar te voy a buscar un blanqueador dental y para los huevos adiós la realidad prosperidad adiós guillén y un crack te queremos tenemos un monumento un momento como no puedo decirlo que un monumento jefe lo estamos preparando joder adiós cracks adiós 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 anselmo adiós a todos a todos Gracias por ver el video.